Música Quiero que se venga la plebada Pa' empezar la desvelada Y que no me falte nada Que el muchacho anda contento Tomando batla y helada Que nunca me falten las plebitas Me gustan las más bonitas Así dice el compaíta Su palabra se respeta Y el viejo nunca se agüita Paseando por Jotahuita A veces con zapatitos O guaraches de baqueta Pero la que nunca cambia Es su nuevo emprieto vereta Se dedica donde se dan las mojarras Salate de los Ibarra Mis primeros pasos daba Caminando despacito Mi vida pronto cambiaba Nunca he negado que soy ranchero Ni me la doy de dinero Pero lo que tengo quiero Y me la llevo muy tranquilo Y a nada le pongo un pero Conozco bien a los güeros Con ellos hice dinero Cuando andaba en la frontera Ayer Phoenix con la banda O a la veintiuna en Las Vegas Y aquí vamos de nuevo Los ciclos Hernández ¡Eso! Me gustan los carros deportivos Las motos para hacer ruido Siempre han sido mi delirio Una buena camioneta Y una camión con sonido Muy agradecido con Diosito Que el camino me ha descrito También con la virgencita Por irte en el aquí cerquita Al igual que San Judita Con mi hermano ni se diga Fue el que me dio la luz verde Para entrar en el negocio Gracias a sus enseñanzas Ahora tengo buenos socios Me gusta escuchar buenos consejos O los agarro a los dejo Pero siempre los que llevo Aquí dentro de mi pecho Son los que me dan mil viejos Quiero que se venga la plebada Pa' empezar la desvelada Y que no me falte nada Que el muchacho anda contento Tomando batla y helada Pa' empezar la desvelada Paseando en el Sinaloa O tal vez por el Humaya Se despide el compaíta Del rancho de los Tibarra